¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Brian Pleita, vino detrás de cámara Geraldine Manabella como siempre y estamos presentando un nuevo programa de Boleto al Mundo. Antes de arrancarnos queremos agradecerles a todos porque hemos llegado a nuestro primer objetivo que son los mil suscriptores y es una alegría muy grande para nosotros. Los que se siguen suscribiendo, los que nos dejan algún me gusta, algún comentario y apoyan como siempre al canal nos ayudan muchísimo. Ahora si nos metemos de lleno en la temática de este video que es bastante interesante y dinámica vamos a presentar los 5 lugares preferidos o los mejores 5 lugares que nosotros fuimos y conocimos en Tucumán. En cada videito vamos a ir dejando la etiqueta aquí arriba para que ustedes puedan ver el video de ese lugar. De todas formas en los comentarios y en la descripción también vamos a dejar todos los videitos para que ustedes puedan verlo. Arrancamos con el puesto número 5 que es Simoca. Está ubicada a 50 kilómetros de la capital de Tucumán, San Miguel de Tucumán. Es conocida como la capital nacional del Surqui. Además su atractivo es que se realiza todos los sábados del año la feria de Simoca en donde se dice que se sigue practicando el trueque. Ahí fuimos nosotros a comprobar a ver si esto era cierto o no. En esta feria hay de los más variados productos y muchas tradiciones se siguen manteniendo. El puesto número 4 se lo lleva a su capital, San Miguel de Tucumán, cuna de nuestra independencia. Su punto emblemático es visitar la famosa Casita o Casa Histórica de Tucumán, un lugar con mucha historia cuyo centro se encuentra en el casco histórico. Para visitar también se destaca el Parque 9 de Julio de 100 hectáreas y que alberga desde bares hasta facultades universitarias. El puesto número 3 es un lugar muy conocido de Tucumán que es Tafí del Valle. Allí poblaron el lugar por primera vez los Diaguitas que lo llamaron Pueblo de Entrada Espléndida. En este lugar se encuentran cerros verdes y marrones también con el dique celeste. Por eso los Diaguitas le pusieron este nombre. Aquí además de recorrer sus calles típicas y plazas, un imperdible es visitar el nuevo Museo Experiencia Estancia Los Cuartos que nos lleva mediante la realidad virtual a ver cómo vivían en el año 1910. El puesto número 2 y nos vamos acercando al primer puesto es Famaillá, capital nacional de la empanada tucumana, hermoso pueblo. Allí se realiza la fiesta nacional de la empanada desde el año 1979 y corona a la reina nacional de la empanada y a la empanada de oro. Hacer la ruta de la empanada tucumana en esta ciudad es algo que no te podés perder. Además tiene un parque y balneario muy lindos que recrean la vida de los dinosaurios. El puesto número 1 es un lugar que no es tan conocido por la gente, por eso lo vamos a recomendar. Nos fuimos sorprendidos para bien, muy contentos cuando conocimos este lugar que es Villa Nuez. Una villa veraniega ubicada a 24 kilómetros de la capital de Tucumán. Es sede de tradicionales familias de la provincia, ubicada en una geografía excepcional de sol y verde. Su ícono es la capilla neogótica que corona al pueblo. Se llega a través de una zigzagueante ruta rodeada de selva. Su arquitectura fue inspirada en un pueblo francés, lugar de procedencia del fundador de la villa, Luis Francisco Nuez. Y por último nos vamos al bonus track, que no es un lugar sino una comida. Ya recomendamos las empanadas tucumanas en Famaya y en este caso tenemos que recomendar el famoso sándwich de milanesa tucumano que fue elegido por los argentinos como segunda comida preferida después del asado. La verdad que es exquisito este sándwich. Se convirtió en un imperdible. Si visitas Tucumán no te podés ir de ese lugar sin comer el famoso sándwich de milanesa. Nosotros visitamos Don Pepe, pero también tuvimos referencias muy buenas de otros lugares. Cabe destacar que nos fuimos muy contentos de Don Pepe en calidad y en precio. La verdad que estaba todo riquísimo. Y bueno, llegamos al final de este video. Si les sirvió, dejadnos un comentario, un me gusta. Suscribite a nuestro canal que así podemos seguir creciendo. Espero que les haya gustado el video. Vamos a seguir subiendo como siempre, como todos los domingos. Bueno, ponenle algunos domingos no. A veces hay que rendir así que se complica un poco. Pero vamos a seguir subiendo videos como casi todos los domingos. Nos reencontramos con un video nuevo. No olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!